¡San Miguel, prepárate! Llega por primera vez el circo más exitoso en las Ferias Agostinas Producciones Morales Sirricus Instalados en la Plaza de Toros por primera vez Producciones Morales Sirricus Presentando el fantástico y peligroso ¡Lobo de la muerte! Motociclistas suicidas dentro de una esfera metálica Los payasos más locos y divertidos Producciones Morales ¡Vaya a verlos! Por primera vez Producciones Morales Sirricus En San Miguel, en la Plaza de Toros 29 de marzo Función de gala De lunes a jueves 7.30 de la noche Viernes, sábado y domingo Docuciones 6.30 y 8.30 de la noche Porque San Miguel vivirá la fiesta más grande en el circo